Si te vas al estadio, con tu brother tu puedes ser tu brother, tu estas alí como que Agarra las calovesas, agarra la camiseta, soy libre, estas con tu brother, estas alí tranquilo Puedes agarrar, puedes saltar, puedes galonear, vas al estadio, a un lugar donde todo hay criterio Pero si te vas con tu placa brother Más peruanos que tenemos que ganar, vos te vas a preocupar Perú, 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 Perú Mejor por tener más cuidado Mi amor, pero estamos en el estadio, pues Patea, patea, gol, brother, gol, gol, gol Mi amor, creo que me perdí el gol Bueno, no importa, te pasas la apetición, mereces perder No importa, te pasas la apetición